Para empezar, necesitaremos los tallarines de nuestro apionabo. El apionabo es esta pieza. Como veis, esta es la cáscara. Hemos pelado parte de ella para conseguirlo. Y con ayuda de un pelador, vamos sacando los tallarines que, como veis, están aquí. Es duro. Tienes que tener un pelador de verduras que sea lo suficientemente potente para que nos vaya bien. Hola, ¿qué hay? Hoy voy a hacer una receta que puse uno de los chefs a los que entrevisté, en concreto a Alejandro Serrano, del restaurante Alejandro Serrano de Miranda de Ebro. Si os acordáis, oísteis la entrevista. Yo en su restaurante probé unos apionabo en una carbonara sin lácteos y que me parecieron maravillosos. Entonces voy a intentar reproducirlo. Se lo dije a él que lo voy a intentar reproducir. Él, muy amablemente, nos comentó cómo se salteaban los apionabo y tal. Ya tengo los apionabos pelados. Les habéis visto cómo les he pelado de un apionabo justamente en el vídeo anterior. Y es una verdura. Una mezcla entre apionabo. Es muy duro. Entonces necesitáis un pelapatatas y tener mucha paciencia. O un cortavegetales como el que he utilizado yo. Para ello y para el plato vamos a necesitar los tallenes de apionabo que ya tenemos, una seta sitake, unos champiñones, un poco de jamón, un poco de vino oloroso o un poco de vino dulce, aceite de oliva virgen extra, unos dientes de ajo, pimienta negra. En este caso es una alternativa a la nata, que es una crema de avena para cocinar. Como le dijo que no eran lácteos y que se... para que la pudieran tomar los... todo el mundo. Bueno, pues voy a utilizar una crema de avena para intentar limitar su plato. Y un caldo oscuro. Ya sabéis que los caldos oscuros tostando los huesos en el horno y cociéndolo tal. También hay productos en el mercado que nos ayudan a hacer caldos oscuros más rápidamente. Bueno, pues con todo yo voy a intentar hacer nuestro plato de tallenes de apionabo. Espero que os guste y los hagáis. Bueno, él dijo que utilizaba un wok. Le he echado aceite de oliva virgen extra, un chorrito pequeño. Él dice que utilizaba aceite de ajo. Yo tengo aceite de ajo, lo que pasa que creo que quedaría muy fuerte porque lo tengo hace bastante tiempo y tiene un sabor muy potente a ajo. Entonces lo que voy a hacer es calentar unos dientes de ajo en el aceite y un poco de jamón como él dijo que utilizaba. Que él en la salsa, si os dais cuenta, dijo que maceraba jamón. Entonces voy a picar el jamón y el ajo. Y lo voy a poner dentro del aceite para que se confite. Ponemos los dientes de ajo con el aceite de ajo y el jamón. Y vamos a dejar que se haga poco a poco. Un fuego medio y lo vamos a dejar ahí pues que se confiten los ajitos y el jamón suelte su grasilla y su saborcito al aceite. Para que ya de sabor a nuestros tallenes de apionabo después. Mientras se confita el aceite con el ajo y el jamón, vamos a limpiar los champiñones y los sitake. Hemos ya limpiado y troceado los champiñones y los sitake y los vamos a reservar para seguir con nuestro plato. En un cazo ponemos también nuestro caldo para calentarlo porque en él pondremos nuestro jamón para terminar de que cueza. Porque lo utilizaremos en la salsa. Cuando empiece a coger colorcillo lo que vamos a hacer es retirar los dientes de ajo y el jamón del wok. Pero mientras los dientes de ajo, bueno, los podemos aprovechar si queréis para el caldo, el que quiera. Pero yo creo que es de demasiado sabor a ajo. Y yo en ese plato no detecté tanto sabor a ajo. Entonces lo que voy a hacer es eliminarlo o guardarlo para otro plato. Pero el jamón sí que le voy a poner junto con el caldo, junto con el caldo a cocer. Hemos puesto el jamón que hemos retirado del wok a cocer con el caldito para que suelte su sabor. Y en el wok pondremos nuestro apionado para que coja el puntito ese. Si veis que se necesita un poquito más de aceite también se podría echarle, pero yo espero que yo quede el plato muy graso. Entonces creo yo que con esto va a ser más que suficiente. Le damos vuelta rápido para que no se nos queme. Solo que coja el saborcito. Y cuando empiece a coger un poquito ya de chispita, le vamos a poner un poquito de sal. Tampoco nos pasemos mucho con la sal, porque también es que echarle también pimienta. Y si os dais cuenta del caldo, bueno, el aceite ya de por sí tiene la sal del jamón. Y luego la pimienta, que va a quedar si no un poco fuerte, entonces vamos a cuidar muy mucho eso hasta el último momento que probemos la salsa. Vamos a dejar que se haga bien en el wok. Y pondremos nuestro vino oloroso. Pasado unos minutos, 3-4, retiramos nuestros tallarines de apionado. Y en el mismo wok, lo que haremos será poner un poquito más de aceite y pasar nuestros champiñones y sitake. Ponemos una botella más de aceite y cuando esté caliente, ponemos nuestras setas. A las setas de entrada solo las voy a poner un poquito de pimienta negra. Dado que hasta que no esté ya la salsa hecha, definitiva, no quiero jugármela con el tema de la sal. Pero la pimienta sí, porque ya es un dado que no tiene nada más y que le dé ese golpecito. Después de unos minutos, ponemos nuestro sacionado para mezclarlos con las setas. Y ahora voy a echar el vino oloroso para que tanto una cosa como la otra se nos impregne. Tampoco nos pasemos mucho, simplemente quede un golpecito, porque yo no detecte tampoco un exceso de vino en la salsa. Con ayuda de una batidora hemos titulado el jamón con el caldo y el resultado lo vamos a poner en el wok. Ponemos la salsa. Y como veis, tiene un color delicioso. Dejamos medio minuto que se haga con los tallarines y con las setas. Y echaremos nuestra crema de avena, dado que el plato venía sin lácteos. Ya huele maravillosamente bien. No sé cómo sabrá, pero... Y ahora le vamos a poner la crema de avena. Ya va a que se mezcle toda nuestra salsa exactamente igual. Vamos a dejar cocer otros 3-4 minutitos. Y nuestro plato está terminado. Y después de cocer unos minutos, montamos nuestro plato de nuestros tallarines de apionabo con champiñones y sitake. Como veis, delicioso. No sé si será el mismo sabor que el de Alejandro Serrano, pero lo hemos intentado. Espero que os guste. Y lo hagáis. Gracias. 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 Gracias.